que van dirigidas particularmente a las secundarias y darles a conocer el nuevo modelo que traemos como colegio de bachilleres para fortalecer que los alumnos que terminen el día de mañana la secundaria vean y se den cuenta de que en esta ocasión el colegio de bachilleres le está dando un amplio espacio a lo que viene siendo la tecnología con esto quiero mencionarles que el señor gobernador nos ha dado toda la oportunidad de dotar en cada uno de los planteles aulas virtuales que le permiten al joven tener una mayor perspectiva de la vida y de la tecnología el apoyo que se está haciendo para que lo que ellos están llevando en teoría en sus libros lo están manejando ahora de manera práctica por otro lado también implementamos robótica y bueno agradecemos también el apoyo de parte del área económica porque estamos implementando biométricos para detectar cuando el alumno entra al salón y de lo contrario si por alguna circunstancia no llegó en un término de 10 minutos se le manda una instrucción vía telefónica o un mensaje al papá para que tenga la información de que su hijo no estuvo en el aula entonces es lo que estamos haciendo empezamos les repito en Matamoros lo tenemos aquí en Reynosa posteriormente Ciudad Victoria, Ciudad Mante, el caso de Tampico y concluimos con Nuevo Laredo a mencionarles también que debido al compromiso que tenemos con nuestra tierra estamos por concluir una etapa de siembra de 30 mil árboles en todo el estado ahorita llevamos un promedio de 10-15 mil árboles lo estamos haciendo directamente con CONAFOR y es una parte también de que estamos involucrando a los jóvenes para que le regresen un poquito de lo que la madre naturaleza nos ha brindado y concluyo también con esto agradecer el apoyo que nos están brindando ITIFE para la construcción de techos nosotros empezamos ya pronto en Ciudad Victoria, creo que en unos 8 días o 15 días para concluir un techo y las bardas perimetrales y el apoyo que nos están brindando también de parte del gobierno de la ITIFE para levantar lo que se había abandonado ¡Gracias! ¡Gracias!